A veces pensamos que el mundo es injusto porque no nos llega todo lo que nos merecemos, mientras que a los otros que no han hecho nada en sus vidas les cae todo lo bueno. Por eso, hoy voy a revisar una pregunta que recibí hace poco de un tema que puede parecer oscuro, pero en realidad tiene muchas aristas interesantes. Hablaré de la envidia. El sentimiento de envidia emerge con frecuencia cuando carecemos de algo deseado que otra persona sí tiene. Puede ser un intangible, como cuando alguien se gana un concurso o un reconocimiento, o algo tangible, como un objeto que deseas compasión. Y, en el fondo, sentimos que esa persona no se merece lo que tiene y nosotros podríamos haber hecho un mejor uso de esas oportunidades. Desde una perspectiva evolutiva, la envidia es una señal para crear o mantener un estatus seguro y atractivo. Imagínalo como la pista que necesitamos como humanos para darnos cuenta de que algo nos falta, o al menos que las cosas podrían estar mejor. Cuando nos comparamos con otra persona, podemos experimentar envidia, lo que refleja una reacción emocional compleja, conformada por una combinación de frustración, vergüenza y rabia. Este sentimiento está acompañado del deseo de que las otras personas pierdan su ventaja, pues suele producirse desde sentimientos de inadecuación, inferioridad e incluso baja autoestima. La mayoría de las personas podemos experimentar envidia de vez en cuando, eso es normal. Pero, también hay personas que presentan una inclinación habitual a experimentarla en varios contextos, y en ese caso se convierte en un rasgo de personalidad estable en el tiempo. Aquellas personas que presentan la disposición a la envidia como rasgo de personalidad pueden presentar dos tipos, envidia benigna y envidia maliciosa. ¿Cuál es la diferencia? En pocas palabras, la forma en que interpretamos las situaciones. Aunque ambos tipos de envidia reflejan las emociones dolorosas en respuesta a la comparación, se diferencian en cuanto a los motivos y el comportamiento que generan. Empecemos por la envidia maliciosa. Imagina que entras a tus redes sociales y ves personas mostrando ropa de marca, viajes o diplomas. Se ven felices y contentas. Si tú estás más sensible a las señales que resaltan el no tener esas cosas, es más probable que termines comparándote con esas personas y lo interpretes como algo inalcanzable para ti. Por lo tanto, para ti será injusto que esas personas sí lo puedan tener y tú no. Este punto es importante porque parte de lo que activa la envidia es la percepción de que acá se cometió una injusticia. Y en el caso de la envidia maliciosa, la persona se queda estancada en la idea de esa injusticia, que puede ser real o imaginada. No es capaz de ver de pronto que la otra persona hizo cosas para merecerlo o incluso cuando no era así, ignoran que el azar pudo determinar ese tipo de cosas sin que haya un sistema de justicia invisible en el mundo. Además, cuando sentimos esas injusticias, se nos olvida que nosotros también hemos sido beneficiados en el pasado por el azar, que también nos hemos ganado cosas, casi por accidente, o que también hemos aprovechado muchas oportunidades que se nos han puesto al frente. En otras palabras, nos sentimos merecedores de todo lo bueno sin prestar mucha atención a los detalles de la situación. Esto genera emociones dolorosas como el resentimiento, amargura, rabia y hostilidad, con el deseo de ver a esa persona fallar o menospreciarla. Tiende a generar distrés y necesitamos regularnos a nivel emocional. Además, en estos casos la envidia conduce a un comportamiento destructivo como expandir chismes, menospreciar el éxito de la persona envidiada o tratar de sabotear sus logros. Por eso se le conoce como envidia maliciosa, ya que se asocia con consecuencias destructivas. Por ejemplo, en el entorno laboral puede generar ostracismo y devaluación de una persona, empezamos a rechazar a la persona envidiada y le hacemos matoneo y hasta nos aliamos con otros compañeros para caerle encima. En algunas investigaciones, esta envidia maliciosa se relaciona con la rivalidad narcisista y un desapego moral, por eso se convierte en un rasgo que no es social ni moralmente aceptable, como lo es crear o expandir chismes. Una manera de disminuir esos efectos negativos de la envidia maliciosa es a partir de un ambiente de colaboración y en el que se logra ver a las personas de forma integral, con aciertos y errores, en lugar de centrarse en lo negativo. Y esta mirada crítica también te incluye. Recuerda que en algunos casos también has fallado, en otros te has beneficiado el azar o de una coincidencia. No hay una ley universal que dicte que te mereces todo lo bueno. Esto puede contribuir a que las personas que experimentan la envidia maliciosa se sientan menos amenazadas por el éxito de sus compañeros. Ahora veamos la otra cara de la moneda y tratemos de analizar la expresión envidia de la buena, como se dice acá en Colombia. Imagina que en esa misma situación de ver en tus redes sociales a personas con ropa u objetos de marca, viajando, recibiendo un ascenso, tu interpretación fuera diferente. Ves a estas personas con admiración, interpretas que tengan esos objetos o posibilidades como una inspiración para mejorar o buscar tu crecimiento personal. Las emociones que experimentas desde esa interpretación involucran una mirada constructiva del éxito o posesiones de la otra persona, lo que te puede llevar a sentirte inspirado, motivado, retado a alcanzar metas similares. Es decir, conduce a un comportamiento orientado al logro o a metas definidas y se conoce como envidia benigna. Mira que la situación no ha cambiado. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con poner esas cosas en las redes, lo importante es darnos cuenta de que vamos a actuar y a sentirnos diferente según cómo interpretemos lo que vemos. La envidia benigna se caracteriza por una perspectiva optimista que lleva una estrategia basada en alcanzar un logro, con una mayor percepción de control frente a las situaciones, lo que favorece que evalúes de qué manera puedes obtener tu meta. Pues si otra persona lo logró, tú también puedes lograrlo. Además, sentir envidia puede ser una forma de reconocer tus intereses y se convierte en una brújula que te señala lo que deseas. Es decir, puede ser una buena pista para aprender a identificar y priorizar tus metas. Pero, para eso es importante que no te quedes solamente con la reacción inmediata de envidia. Se requiere un proceso metacognitivo de reflexión. Trata de pensar sobre por qué eso que viste es importante para ti y si se alinea con tus valores personales. ¿Por qué me dio envidia ver ese carro último modelo, pero no me importa dar ropa de marca? ¿Por qué me disgustó ver a esa pareja feliz, pero me da igual si tienen dinero o no? ¿Por qué envidio a mi amigo que se ganó una beca, pero no al que obtuvo un alto puesto en el gobierno? ¿Será que valoro más los logros intelectuales que el estatus político? ¿Y qué pasa si es al revés? Si quieres entender mejor tu propia envidia, practica la introspección y el autoconocimiento de tus motivaciones. Así es, la envidia puede ser una fuente de motivación y autoconocimiento. Entonces, la envidia también puede ser una oportunidad para el aprendizaje. Observar los éxitos de otros puede inspirarte a investigar, aprender y aplicar nuevas estrategias en tu propio camino. Esto te puede llevar a probar nuevas formas de hacer las cosas e innovar. La envidia puede incluso fortalecer tus habilidades de empatía. Al reconocer que todos enfrentamos desafíos, podemos cultivar conexiones más profundas con los demás, desarrollar compasión y resiliencia emocional. Claro, esto también requiere que empieces a convertir tu envidia maliciosa por una benigna. Y ahí lo tienes. La envidia es mucho más que una emoción negativa. Puede ser una herramienta para el crecimiento personal y la transformación cuando aparecen sentimientos de inadecuación o fracaso al motivarte y permitir el autoconocimiento. Recuerda, la clave está en cómo interpretamos las situaciones y canalizamos esa energía para responder a ellas. Hasta la próxima.